Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta a libertad. 9 con 6 minutos en la mañana. Quiero enviar un saludo a Luis Enrique Figueredo Fernández, que nos dice que nos está viendo y escuchando desde la segunda Cuba, Venezuela. Y a propósito de ese tema, en uno de los hospitales públicos más grandes de Caracas, la mayoría de los baños están cerrados. Los pacientes llenan jarras de un pequeño grifo en la planta baja que a veces tiene un chorrito de agua. Las operaciones se posponen o se cancelan, es decir, las cirugías. Los cortes de agua son la última incorporación a una larga lista de problemas para los venezolanos que sufren un quinto año de una crisis económica que ha provocado desnutrición, hiperinflación y emigración. A veces hemos durado hasta cuatro días sin agua. Hemos tenido que cargar agua desde el piso de abajo, desde planta baja hasta aquí. Y bueno, a veces viene, dura medio día o si tenemos suerte dura un día completo, pero es horrible la falta de agua. El agua, a Dios gracias por la lluvia, le damos gracias a la lluvia que ha llovido, que tenemos agua. Pero si no, tú puedes ver que cada uno de nosotros tenemos más de 10 pipotes allí con agua cuando no tenemos agua. Hoy, a Dios gracias, llegó el agua, pero ayer ya no había. Y así pasamos una, dos, hasta tres días sin agua. Hay una crisis que no escapa de la crisis que ha tenido el país y también el agua no ha escapado de la crisis. Y el agua de calidad. Entonces, cada día Caracas, porque esta es una fuente de agua en la cual toda Caracas está viniendo a buscar el agua por los precios, por la calidad del agua. Le doy la bienvenida al abogado y exalcalde de la ciudad de Chacao, Ramón Muchacho, para hablar acerca de este y otros temas. Ramón, buenos días. ¿Tú qué fuiste oficial público? En Caracas, precisamente, Chacao está cerca de Caracas. El centro de Caracas. El centro de Caracas. ¿Tú viste algo similar a lo que estábamos viendo en las imágenes, la gente recolectando agua, la gente sin agua, un hospital que no tuviera las necesidades cubiertas? ¿Esto pasó en algún momento cuando eras alcalde de Chacao? Sí, por supuesto, claro, esta situación no es nueva en Venezuela. Lo que ha hecho la revolución es empeorar todos los males que teníamos en Venezuela, a niveles nunca vistos. Pero un indicador típico de subdesarrollo es el no tener agua potable en casa. Eso que, por ejemplo, aquí, quienes vivimos en este país, sabemos que al llegar a casa hay agua potable en las tuberías todo el tiempo. Eso es un lujo en países muy pobres. La lástima es que Venezuela ha dilapidado una grandísima fortuna, ha regalado a otros países parte de su riqueza, ha sido saqueada, y mientras tanto los venezolanos no tienen agua en su casa. Ramón, tengo otro tema que quiero compartir contigo, y es algo que habla también de la hiperinflación, otra de las cosas que mencionaba, de los males que está acabando con la sociedad venezolana. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, reza la Biblia, pero dar limosna en secreto resulta difícil en Venezuela. La escasez de efectivo obliga a las iglesias, escuchen esto, a aceptar dinero plástico de modo, y de cualquier modo, por supuesto, insuficiente. Vamos a ver el siguiente reportaje y les va a mostrar de lo que estoy hablando. La falta de efectivo en Venezuela alcanza a todos los sectores, incluso al religioso. Como alternativa, las parroquias han comenzado a aceptar limosnas con dinero plástico. Gracias a nuestra parroquia que tenemos, un dispensario, una fundación, que nos facilita el punto. Y hay gente con mucha generosidad que por el punto doy sus donativos. Entonces, de eso, por ahí podemos sobrellevar el asunto. Del resto es difícil, por efectivo imposible. Los fieles prefieren guardar monedas y billetes para pagar transporte o alimentos en el mercado. Pero para continuar apoyando a sus comunidades religiosas, ahora deben renunciar al anonimato y revelar nombre, número de cédula y monto de su diezmo. Algunas iglesias incluso han abierto la posibilidad de recibir transferencias bancarias, cuyos comprobantes luego son depositados en las tradicionales canastas de la limosna. Las dificultades que entraña hoy en toda Venezuela por esta situación de crisis económica que vivimos es una realidad que lastima a todos los venezolanos, lastima a todas las clases sociales. Y la iglesia, como parte presente entre los hijos y los hombres y las mujeres de esta tierra, pues también tiene sus dificultades. Incluso así, las iglesias enfrentan problemas para costear velas o elaborar las hostias para los rituales, además del mantenimiento de templos o la asistencia a los pobres. El domingo, cuando hay siete misas y concurren más feligreses, la iglesia de San Alfonso recolecta unos cuatro millones de bolívares en efectivo, poco menos de un dólar. En algunos templos se reducen los bautizos y matrimonios, e incluso se vigilan con más cuidado las vocaciones, ya que algunos se ponen los hábitos con el objetivo de escapar del país. Otro de los males sociales, Ramón, y es precisamente la falta de dinero en efectivo. Así es. Bueno, todo el sistema de pagos en la economía venezolana está colapsado, Maite. El efectivo, porque no hay, debido a la hiperinflación y a otras razones, y además el sistema de pagos electrónicos también. Allí sale la opción, personas pagando con una tarjeta y un punto de venta, pero en muchas partes del país no hay puntos de venta, porque no hay los aparatos. O hay el aparato, pero no hay la conexión a internet. O hay el aparato y la conexión a internet, pero no hay electricidad. Razón por la cual no funciona ni el aparato ni internet, como pasa en Maracaibo. Ahora, solo para graficar esto, así como en la iglesia no hay forma de darnos una limosna, imagínate tú lo que ha pasado con los taxistas, los mototaxistas, los buhoneros, los vendedores informales en la calle, que dependen del efectivo, todos esos negocios han sufrido o han desaparecido, porque no hay forma de pagar. Si la gente se está muriendo de hambre, imagínate que va a haber efectivo en Venezuela, y esto es precisamente por la copia al carbón del sistema castrista en Venezuela. Ramón, más allá de los problemas sociales que son gravísimos, hay una cuestión política y que está afectando precisamente a un hombre, porque a Nicolás Maduro se le ocurrió la idea de apresar a un hombre que supuestamente estuvo vinculado con el supuesto, valga la redundancia, atentado que él sufrió hace unos días. ¿Y de qué se trata? Porque ahí se está poniendo en evidencia también el abuso contra este prisionero político. Así es, contra Juan Requesens, porque Maduro está aprovechando el evento de los drones, sobre el cual siempre habrá muchas dudas. Ese evento lo está aprovechando para ir no solamente contra grupos de resistencia, grupos opositores dentro de la Fuerza Armada, grupos que están tratando de salir de cualquier manera, sino también está remitiendo contra la oposición formal, la oposición que está representada en partidos políticos, en la mesa de la Unidad Democrática, y en la Asamblea Nacional, legítima, electa por el pueblo. Y ahí se enmarca la remitida contra Julio Borges, y sobre todo contra Juan Requesens, quien lamentablemente está preso en el helicoide, que es el sitio en donde me condenaron a mí a ir a prisión. Y hay un video, este video que está en pantalla, terrible, porque allí muestran a Juan, lleno de sus propios excrementos. Esto es una violación de sus derechos humanos, se trató de mancillar su dignidad. Y esto es porque Maduro, que además es un tipo muy resentido, Maduro hace esto porque Juan Requesens ha dado varios discursos, y especialmente uno en la sesión donde se discutió el evento de los drones, muy valientes, en donde reta a Maduro, en donde da demostraciones de fuerza y de valentía. Y entonces Maduro se jacta ahora, trata de humillarlo mostrando estos videos, y además dando toda una explicación, diciendo que Juan se había puesto muy nervioso, que se había asustado. Una cosa baja, realmente baja, indigna e indignante para quienes lo vimos, para los venezolanos. Es totalmente, Ramón, intolerable esa situación, pero veíamos también la similitud al conocer de la liberación de otro prisionero político cubano, José Daniel Ferrer, que también habla de las malas condiciones que le ofrecieron durante los 12 días que estuvo preso. Entonces es que el sistema, la similitud es idéntica. Y tú me hablabas acerca de que Maduro ha remetido recientemente, precisamente, contra varias personas, precisamente para vincularlos, acerca de este supuesto atentado. Bueno, un general también fue detenido esta semana, según reveló la fiscalía. Vamos a ver el siguiente reportaje. Un general de la Fuerza Armada de Venezuela fue detenido bajo cargos de participar en un supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro, informó el martes el fiscal general Tarek William Saab. Hasta el momento suman 14 detenidos de un total de 34 supuestos implicados en la detonación de dos drones cargados con explosivos el pasado 4 de agosto, durante un acto militar que encabezaba Maduro. Todos los capturados, entre ellos el diputado opositor Juan Requesens, ya fueron presentados e imputados ante un tribunal por magnicidio en grado de frustración, rebelión y traición a la patria, entre otros cargos. También se solicitó medida de provisión de la general y grabar bienes, así como bloqueo e inmovilización de cuenta. De los ciudadanos Julio Requesen y Julio Borges. Tras el incidente con los drones, el alto mando militar reiteró su lealtad condicional al presidente Maduro, que enfrenta un enorme rechazo popular por la crisis socioeconómica. La Fuerza Armada es considerada por analistas el principal soporte de Maduro, pero el arresto de uniformados ha puesto en cuestión lo que el chavismo reivindica como una férrea unión cívico-militar. Hasta julio pasado, unos 150 miembros de la Fuerza Armada estaban en prisión por razones políticas, según la ONG Justicia Venezolana. Para eso sí, para eso sí hay sistemas judiciales en Venezuela, no para hablar precisamente acerca de la condena que recibió Nicolás Maduro por... Señor, te voy a dejar a ti, ¿por qué? A ver, ¿por qué condenan a Nicolás Maduro a estos jueces que están en el exilio? Desafortunadamente no están en Venezuela para hacer cumplir esta condena. Así es. Bueno, Maite, Maduro ha violado tantas leyes, ha cometido tantos crímenes en la deshumanidad que hubiera podido ser sentenciado por casi cualquier cosa. Sin embargo, en este caso en particular, la fiscal en el exilio, Luis Ortega Díaz, hizo una acusación contra Nicolás Maduro por peculado, por corrupción, por malversación de fondos relativos al caso Odebrecht. Un caso que es conocido en toda la región. El caso Odebrecht se ha llevado además por delante a unos cuantos gobernantes y exgobernantes, incluido el expresidente de Perú, que estaba en funciones cuando fue instituido por Pablo Kuczynski e incluso el expresidente brasilero Lula da Silva. Ese es el caso de los muchos, porque Maduro tendrá que responder por muchos otros casos, muchas otras violaciones, muchos otros delitos, pero en este caso fue ese en particular y fue sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que es el único que tiene legitimidad a 18 años y tres meses de prisión, de asignar un sitio de reclusión, etcétera, etcétera. Es una sentencia que, si me permites elaborar un poquito, Maite, obviamente no es ejecutable en este momento. La gente dice, bueno, ok, ¿qué hacemos con la sentencia? No es ejecutable porque los poderes públicos en Venezuela están secuestrados en este momento, pero eso no hace que la sentencia sea menos útil, al revés, esa sentencia es un elemento, una razón, un argumento más que tenemos los venezolanos que estamos luchando para sacar a Maduro, precisamente para lograr sacarlo. Maduro no solamente es ilegítimo, Maduro no solamente es todo lo que ya sabemos de él, sino que además hay una sentencia, está sentenciado y una sentencia que pesa sobre él. Y un detalle más, un detalle más muy importante, cuidado con esto, la sentencia es inejecutable en este momento en Venezuela por las razones que sabemos, pero nada obstá en teoría para que un grupo disidente, civil o militar, la imprima, se vaya a Miraflores y la ejecute a la fuerza, a la fuerza, porque en Venezuela todos a la fuerza, ¿y eso sería posible? ¿De qué depende? Eso es muy difícil que ocurra, pero lo que quiero decir es que si eso ocurriera, no sería un derrocamiento militar del régimen, ni sería un golpe de Estado, sería la ejecución de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. Exacto. Y entonces eso es otra cosa. Que es el legítimo, que es el que realmente es legítimo, no el que está funcionando desafortunadamente ahora en Venezuela y no protege a sus ciudadanos. Así es, bueno, es el único, el Tribunal Supremo, el que funciona en Venezuela, el que me sentenció a mí y a tantos otros nos ha perseguido y sentenciado, es un tribunal ilegítimo que fue designado de manera irrita por un gobierno con absoluta ilegitimidad, cuyos magistrados tienen los cargos vencidos, no fueron renovados, en fin, es un rosario de razones por las cuales el STCJ está ilegítimo y el que está en el exilio es ilegítimo. Ramón, hay muchísimo de qué hablar, pero se nos acaba el tiempo y es un gusto siempre tenerte. Te invito a que la próxima semana sigamos hablando de Venezuela. Ojalá que un día dejemos de hablar, pero que sea precisamente porque se... Para celebrar, que vamos a celebrar. Exacto, que se solucionó todo lo que está pasando en ese país. Gracias por estar con nosotros. Que sigamos hablando de buenas noticias. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, continuamos y desafortunadamente no vamos a hablar de una buena noticia, pero es muy necesario que usted lo conozca en nuestro Lente Independiente. Gracias por ver el video.